El viernes 10 de mayo, el embajador de Japón, Yoshiharu Namiki, en nombre de su país, hizo entrega de tres aulas valoradas en más de 46 millones de colones a la Escuela de Excelencia de Tayutik, en Turrialba. El acto se realizó en el Salón Multiusos de la escuela y además contó con la presencia del personal del Ministerio de Educación, Junta Administradora y Padres de Familia, quienes disfrutaron de una colorida inauguración con bailes típicos a cargo de estudiantes del centro educativo. El gobierno japonés, con un convenio con el Ministerio de Educación, ha ayudado a construir comedores y canchas multiusos en otros lugares del país. Japón ha venido cooperando en varios campos, tanto campo educativo como salud pública o infraestructura y en este caso para Turrialba he querido destinar esta cooperación para esta escuela. El pueblo de Tayutik de Turrialba esperó por más de 20 años contar con aulas nuevas, ya que desde el terremoto de Limón en 1991 estaban enfrentando problemas con la infraestructura. Y gracias al pueblo de Japón tenemos tres aulas con buena ventilación, donde los niños pueden recibir sus lecciones de una mejor manera para poder dar una mejor enseñanza de calidad. La escuela de Tayutik posee una población de 160 alumnos, donde los estudiantes reciben todas las materias complementarias, incluyendo informática educativa. Las aulas nuevas las van a utilizar los niños de cuarto y sexto grado, así como materno infantil. La donación es parte del programa de asistencia para los proyectos comunitarios y seguridad de Japón. Los dineros provienen de los impuestos que pagan los habitantes de ese país asiático.